¡Suscríbete! ¿Qué tal? Hoy les traigo mi opinión de la película que perdí la semana pasada, verano del 84 Una película que me costó un poco engancharme, pero tiene un resultado muy, muy bueno Así que, hoy les quiero compartir qué tal me pareció verano del 84 Ok, recuerdo la película Ix y sumándole en la serie de Extraño Things Tienes el resultado de verano del 84 Es una película que tiene y agarra muchas referencias a este género, tipo thriller, slasher Lo que me pasó a mí es que el primer acto no me enganchó, pero eso sí, que el ambiente se respira a los 80's en esta película Outfits, música, referencias a películas, un montón de cosas locas, geeks, que a nosotros nos encanta La música es súper, es un copy page de Stranger Things Y es muy predecible este atagónico de la película El Jefe Gorgoril La verdad que ni siquiera sé cómo se llama, ¿verdad? De hecho, ni siquiera me acuerdo los nombres, los chibolos Lo que sí me enganchó fue ya arrancando en el detonante, segundo acto Me pareció increíble, me pareció muy bien, si se toma su tiempo para investigar al Jefe Gorgoril Ya llegando al clímax es donde, mierda, hay un plot point en el tercer acto que no me lo esperaba Yo pensé que, plan, ya hay un buen, ya se acabó la película, pasaron los créditos Pero no, hay un giro ahí interesantón, me gustó bastante Es una película que para mí se demoró en engancharme, pero el resultado fue bueno No es mala pela, pero verano del 84 yo le doy unas 3 estrellas, 3 patricios de 5 Esta fue mi opinión de verano del 84 No olvides darle zoom en corazón a este vídeo, compartirlo en tu historia Y dejarme en los comentarios si es que la viste esa pela, no la viste, la tienes ganas de ver Y conmigo hasta un futuro vídeo, yo soy Darío McFly y que la fuerza los acompañe ¡Gracias!